Está deschavetada la derecha, haciendo bromas sobre el pastel, que no leen al pigmento, o sea, ¿eso es una propuesta de gobierno? O sea, ¿qué es eso? Entonces hacen payasadas, ponen una candidata botarga, que ahora anuncia una vocería de inteligencia artificial, que por cierto, no creen que ustedes la descubrieron, ¿eh? Hasta yo, lo poco que sé de programación, que es mínimo en el lenguaje Python, lo aprendí para también saber hacer imágenes con inteligencia artificial, y no tiene mucha ciencia, ¿eh? Pero bueno, alguien va a ganar ahí mucho dinero diciendo, es que es la vocería con inteligencia artificial, y tenemos una candidata artificial, que ni es indígena, ni es feminista, ni es progre, que se llama Xochitl Galvez, pero que a la vez es todo, ¿no? Que a la vez va a mantener los, este, los programas a los, a los adultos mayores, dice, pero a su vez apoya mi ley, pero a su vez, o sea, están haciendo un, una pésima campaña, acaba de salir una encuesta hoy de Mitovsky, que yo, aquí con mi super asterisco, yo tengo una reserva enorme, porque esa, ese enorme paréntesis que tenemos que poner, o asterisco, es que, esa siempre se equivoca, curiosamente, pero hasta aumenta su, su, este, déficit respecto a Claudia Sheinbaum, ¿y por qué? Pues porque se cumple lo que cualquier analista serio, como los que estamos en esta mesa, y en cualquier programa de esta casa, y de otros medios alternativos, habíamos dicho que es, que después de la puñalada trapera que le metieron a Sammy, a Samuel García, algunos de esos votos no se iban a ir al PAN, sino se iban a ir a Morena, y es lo que está pasando. Pero pues le quieres explicar esta realidad a, a los fachos, y pues no, no, están, están este, están ensimismados, y pues dicen incoherencias, dice por ahí alguien en el chat, ya casi alucinando, ¿no? Con, con seres extraterrestres como, como el, el, el Ferriz, el Ferriz original, ¿no? Don Pedro Ferriz Santa Cruz, pero no, 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 o sea, no, no, no tiene una capacidad de análisis, Vicente, están totalmente desconectados de la gente y de la realidad. ¡Gracias!